Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Cucha sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen. Disfruto muchísimo. Si no disfrutara no lo haría. Sí, sí, disfruto un montón. Disfruto, escribo por encima de todo porque me hace sentir bien o si no bien mejor de lo que como me sentiese si no escribiese. Nació en Riva de Sella, el consejo asturiano que ha hecho aparecer en varios de sus cuentos y que le sirvió de poderoso escenario para situar la acción de su último libro, Los extraños. Una novela breve y fascinante en la que la llegada de unos visitantes inesperados y la posible aparición de un ovni sirve como telón de fondo alegórico para narrar la situación de una pareja en la que la distancia ha crecido tanto que les ha convertido en extraños o incluso en marcianos. Los extraños fue la primera incursión en la novela breve de este asturiano afincado en Bilbao, licenciado en Ingeniería de Minas y en Filología Inglesa, autor de biografías de personajes históricos para jóvenes, traductor de grandes clásicos anglosajones como Conan Doyle o Bram Stoker y autor de libros de cuentos y novelas que le han granjeado lectores fieles, un prestigio indiscutido y reconocimientos tan importantes como los premios Euskadi de Literatura, Ignacio Aldecoa o Tigre Juan. En la sede central de Laboral Kucha en Bilbao hablamos una calurosa mañana de octubre de realismo y realidad, imaginación y evasión con John Bilbao, un poderoso narrador de grandes historias y un escritor al que la literatura salvó de una carrera que no le gustaba. Empecé a estudiar ingeniería porque en parte por tradición familiar y también en parte porque creía que me gustaba o creía que me podía llegar a gustar, lo que sucedió es que a mitad de camino descubrí que no, que eso que no me gustaba, que no me quería dedicar a machacar piedras el resto de mi vida y por otro lado estaba la afición a la escritura, mejor dicho a la lectura, porque al principio era solamente la lectura. Y cuando estaba en mitad de la carrera de ingeniería vi que tenía que tomar una decisión. Abandonar la carrera habría causado un pequeño drama familiar, o no tan pequeño, pero además es que ya había pasado el punto de no retorno, estaba casi en cuarto de carrera, casi no, en cuarto de carrera, y decidí huir hacia adelante. Pero necesitaba un mecanismo compensatorio, algo que me produjera una satisfacción, un lugar donde tener yo el control, donde divertirme, donde evadirme. Y al principio era la lectura, como había venido siendo desde que yo era niño, pero dejó de ser suficiente, la lectura dejó de bastar. Entonces tuve que empezar a controlar yo un poco más el proceso, y ahí fue cuando empecé a escribir sin ninguna ambición, solamente disfrutar y evadirme. Hace poco me dijo un fotógrafo, que me emocionó mucho, porque así como no nos conocíamos y nada más conocernos, me dijo, es que la literatura a veces te toca la puerta y te viene a salvar la vida, ¿verdad? De la nada, y un poco te salvó de Dios espacio. Sí, sin duda, sin duda, ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y a veces me preguntan, bueno, ahora no te arrepientes de haber estudiado ingeniería, o de aquella decisión, y dice, no, porque esto, aunque solo fuera porque sirvió para que me llevara a la literatura, bienvenido sea. John Bilbao nació, como hemos dicho, en Riva de Sella, Asturias, hace 50 años, en 1972, y es, como saben todas las lectoras y lectores de sus libros, un escritor apasionante y apasionado por la literatura. Aunque Vivir no vive de sus libros, o no solo de ellos, dedica la mayor parte de las horas de trabajo a la traducción, un oficio que le mantiene vinculado a su principal pasión. La traducción sirvió y sirve para pagar facturas. Es un oficio complementario a la escritura, que me permite vivir, y agradezco que sea algo que me permite vivir, y que no esté tan distanciado de lo que realmente me gusta hacer. Prefiro hacer traducir o impartir algún taller literario que trabajar en una oficina, cosa que ya lo he hecho, sea por experiencia propia que no me gusta. Y además, es útil profesionalmente, no dejas de estar desgranando un texto ajeno, en muchos casos, muy superior a lo que tú eres capaz de hacer, entonces siempre se puede aprender algo. Nuestro invitado se convirtió en un autor publicado pasados los 30, y lo hizo con un debut espléndido. En 2008 publicó su primera novela, El hermano de las moscas, y su primer libro de cuentos, Como una historia de terror, que consiguió el premio Ojo Crítico de Narrativa. Después llegaron más premios, más novelas, más colecciones de cuentos, Padres, hijos y primates, Shakespeare y la ballena blanca, El silencio y los crujidos, Stromboli, hasta llegar en 2020 a su libro más aplaudido, Basilisco, una colección de cuentos que combina relatos contemporáneos con otros ambientados en el lejano oeste. La idea inicial de John Bilbao para Basilisco era retratar esa época tan cinematográfica con rigor histórico, hasta que se encontró con que la historia real del oeste no encajaba en sus planes literarios. Entonces, en ese proceso de documentación, me encontré con que, claro, lo que nos viene a la cabeza al pensar en el oeste, en la mayoría de los casos, paisajes, situaciones, personajes, no existió. No existió. Esos son constructos narrativos, generados en su mayor parte por la cultura popular y, en particular, por el cine. Y, claro, lo que vemos son exageraciones y generalizaciones de sucesos muy contados. O sea, Billy el niño mató a dos personas, puede que tres en su vida. Las ciudades donde había más peligrosas en el oeste eran las ciudades ganaderas, donde llevaban el ganado, los vaqueros, para ir, subir los trenes y llevar los grandes mataderos en las ciudades. Las víctimas por arma de fuego en esas ciudades a lo mejor eran cinco al año. No, por favor, compáralo con lo que hay ahora en cualquier gran ciudad del mundo en el año 2022. Y buscas periódicos por internet y yo pensaba, bueno, esto va a ser la bomba, voy a llegar a la fuente de la documentación, voy a tenerlo todo, y son aburridísimos. Esperas encontrarte noticias sobre linchamientos, sobre persecuciones, sobre duelos. Bandoleros, tracos. No, no, son todo noticias sobre litigaciones de tierras, de permisos de acceso del ganado al agua, cosas así. Con eso John Ford no hacía nada. Con eso John Ford y Howard Hawks, pues no, poca materia prima iban a tener. Bueno, resumiendo, me di cuenta de que si me ceñía al 100% a la documentación iba a plasmar un oeste que quizá fuera muy realista, pero no era el oeste que iban a reconocer las lectoras y los lectores y tampoco rehacer el oeste del que a mí me gustaba hablar. Entonces lo que hice fue tomarme libertades y decir, bueno, pues voy a recurrir cuando yo quiera a la documentación y cuando yo quiera voy a recurrir a la imaginación. Y entonces eso me abrió mucho los horizontes. Digamos que me documenté lo suficiente como para llegar a un punto a partir del cual podía empezar a inventar. a inventar con cierta verosemilitud. Tendrá que cabalgar todo un día para llegar a Cheyenne. Ya estoy harto de todo esto, Grafton. De ahora en adelante, cuando nos peleemos con ellos, quedará luego en el aire el olor de la pólvora. El resultado de ese proceso fue Basilisco, un libro extraordinario que arranca en el más estricto realismo para adentrarse poco a poco en las llanuras de la imaginación. Se trata quizá del mejor ejemplo hasta la fecha del estilo de John Bilbao, un autor que hace un realismo que no está reñido con lo fantástico, lo poético y finalmente lo mitológico. Me interesa más hablar de verosemilitud que de realismo. Con la verosemilitud tienes un poco más de libertad de movimiento. Volviendo a tu pregunta, yo considero que básicamente lo que hago es realismo. A pesar de que en los extraños salgan unas extrañas luces en el cielo que parecen unos ovnis o que otros libros tengan elementos de thriller o de terror. Yo creo que básicamente lo que hago es realismo porque creo que el comportamiento de los personajes es realista y eso es lo esencial porque nosotros nos fijamos en los personajes, comparamos a los personajes con nosotros. Y luego ya, volviendo al tema de la verosemilitud, un work in progress que tengo es el de forzar las costuras de la verosemilitud. Es algo que me gusta mucho, comenzar las historias de una manera llana, que las lectoras y los lectores se sientan cómodos, incluso a veces partir del tópico, de la situación ya conocida, ya vista, ya propia del imaginario colectivo, pero pasito a pasito, ir alejándonos y forzando un poco las costuras de la verosemilitud, pero de manera que no te vayas dando cuenta cuando lo leas. Vas comprando poco a poco. Y que quien lo lea diga al final, pero ¿cómo hemos llegado a esta novela? No sé que no es la que parecía en las primeras páginas. De esa manera, nuestro invitado consigue que el realismo se vuelva mitológico y que su literatura convoque más realidad de la que cabría si se quedara ahí, en el más estricto realismo. Yo antes, cuando partía a algún taller literario, les... y trataba de explicarles esto a todos los alumnos, siempre les ponía el mismo ejemplo. Seguro que todos conocemos, tenemos algún amigo que es muy tímido y que cuando sales por la noche nunca baila. Pero llega el carnaval, se disfraza y ese día baila. Bailará con torpeza y necesitará tres gin tonics, pero ese día baila. ¿Está siendo falso, hipócrita, nos está engañando? No. Está siendo el mismo y está disfrutando un montón. Lo que pasa es que para dar salida a esa faceta de sí mismo, pues necesitaba, no los gin tonics, necesitaba la máscara. Eso le permite una seguridad para abrirse. Y en muchos casos la literatura de género, estoy convencido de que la buena literatura de género es eso. Es eso. El Solaris de Lem o los centauros de desierto de Alan Lemay son eso. Son máscaras para hablar del aquí, del ahora y del yo. Aunque puede, por supuesto, haber lectores o lectoras que reúyan los juegos de la fantasía presentes en obras como Los extraños o Basilisco. Hay determinado tipo de lector que ese tipo de juegos no los aceptan. De plano, yo esto no entro, ciencia ficción, fantástico, no, terror, no, los géneros, no. Yo solo realismo, luego podremos discutir si lo que leen realmente es realista, porque hay muchos bestsellers donde sí, excepto que, bueno, bestsellers y no bestsellers, hay literatura que se nos vende como realista, costumbrista, cotidiana, muy que te habla de mi alma a la tuya y si los personajes suben, bajan, cogen, de Hanetransalen, pero luego, perdona, a lo mejor lo que sucede es realista, pero tu forma de contarlo no lo es, o sea, si todo está perfectamente presentado, hilado, se cierra, no hay ningún espacio oscuro, nada abierto a la interpretación, al final cierras la historia con un lacito, los personajes se agotan a sí mismos, no, perdona, la vida no es así, esto no es realista. Al fin y al cabo, la fantasía y el realismo no son más que códigos que hemos aprendido a interpretar como fantasía y realidad, pero la realidad, como dijo Gabriel García Márquez, es algo más que el precio de unos tomates. A lo mejor el propio formato de cuento no es del todo realista, o sea, a ver, contar una historia que merezca ser contada, o sea, que tenga cierta entidad, pero de una forma tan absolutamente concisa y medida, no tiene absolutamente nada que ver con las historias que nos suceden en la vida, ¿no? donde todo se demora, cuando te has metido ya en un asunto, te has olvidado de cuando había empezado, crees que ha terminado y luego se pasan meses o años coleando. Incluso las transformaciones personales que muchas veces de lo que trata, ¿no? Pues de un pequeño darse cuenta de lo que sea en la vida real llevan más tiempo normalmente del que contiene un cuento, Es como un reloj. esos famosos momentos epifánicos que hay en tantos relatos, o sea, cuentos tienes en la vida y muchas veces si los llegas a tener a veces los aprecias a posteriori. Sí. No estoy, estoy viviendo una epifanía, esto es un momento bisagra en mi vida, que va, por favor. Las convenciones están ahí para jugar con ellas y los géneros establecen unas reglas de juego, pero se trata de eso, de un juego. No vas a la cárcel de la literatura si no cumples las reglas de los códigos. De hecho, es que no hay reglas, no hay códigos o están ahí como una referencia, no como una obligación. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido, el reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. En la vida hay más realidad que lo que solemos contener bajo la etiqueta de realismo. Por eso, en la literatura de John Bilbao hay espacio para momentos realistas que parecen mágicos o momentos fantásticos que se insertan en el realismo, aunque también se ha adentrado en el terreno netamente de género, con ejercicios como La Auditora, una novela gráfica con elementos de ciencia ficción situada en un extraño futuro presente o presente futuro que nació como una propuesta para el cine. Es un proyecto que también dio muchas vueltas. Al principio era una sinopsis para un guión de cine, un encargo de una productora, una historia de ciencia ficción de bajo presupuesto y me hizo mucha ilusión. Redacté más que una sinopsis, era un resumen bastante sustancioso de la historia y como suele suceder, lo cambiaron de idea y esto se quedó en la cuneta. Yo me llevé una bastante decepción, lo reconozco, y sopesé reescribirlo en forma de novela, de novela corta, lo que pasa es que como ya estaba concebido en términos muy visuales y por otra parte siempre he sido muy lector de cómic, pensé ¿y por qué no lo reconvierto en guión de cómic? Entonces, lo que hice fue ir a ver a los editores de Astiberry que además son amigos y les conté esto, la situación. Y mira, esta es la sinopsis. ¿Le habéis alguna posibilidad? Y bueno, respondieron, sí, sí y nos interesa. Y es que las historias que uno escribe no dependen solo de cuestiones como la inspiración o las ganas, hay otros condicionantes de los que se habla menos y que no solo son tan, sino más importantes. Obligaciones, tiempo, familia, dinero. O sea, me gustaría escribir una novela de 400 páginas. Lo que pasa es que ahora mismo no dispongo del tiempo ni de la energía para escribir una novela de 400 páginas como yo debería escribirla. Con una rutina, con una asiduidad, con un nivel de concentración, no puedo. Tendrías que darle dentro de ti un espacio muy grande también. Eso es, porque hay niños y hay obligaciones y hay traducciones y hay familia y hay viajes y hay mil cosas que no se pueden y tampoco se quieren desatender. Sin embargo, sí que hay espacio para escribir una novela corta como Los extraños o los relatos barra capítulos que forman Basilisco. Hay el tiempo y la concentración y la energía, pero se aprecia ese deseo de hacer algo más largo en que las historias no terminan de concluir, que los personajes van reapareciendo, van creciendo y van evolucionando. Que la realidad condiciona la literatura y que la literatura no se puede entender sin esos condicionantes es uno de los temas centrales de uno de los libros más interesantes que ha escrito John Bilbao, Shakespeare y la ballena blanca. Una novela que se pregunta qué habría pasado si en un viaje por mar Shakespeare hubiera visto un cachalote enorme que lo hubiera inspirado para representar en el teatro la misma historia que se le ocurrió 200 años después a Herman Melville en su novela Moby Dick. El resultado es un ejercicio asombroso sobre el proceso de creación literaria en la que John Bilbao combinó las ganas que tenía de escribir una versión de Moby Dick desde el punto de vista de un personaje secundario y su interés por la extraña aparición de un oso en una obra de Shakespeare. En el cuento de invierno hay una escena en la que van a matar a un niño en el bosque tipo Blancanieves y resulta que no lo hacen porque cuando se va a cometer el crimen aparece un oso entonces el que empuña el cuchillo se asusta y sale corriendo. Entonces hay una acotación escénica que dice sale perseguido por un oso ¿qué es? ¿Perdón? ¿Cómo que perseguido por un oso? ¿Y cómo metías un oso en el escenario? Lo que sucede es que en el periodo Isabelino los teatros no estaban en las zonas más privilegiadas de Londres estaban en las afueras donde estaban los cementerios no consagrados las fábricas de jabón prostíbulos y también es donde estaban los los cosos de lucha de perros y osos que era un espectáculo que gustaba mucho en la época entonces se ha especulado con la posibilidad de que cogiera uno de aquellos osos que solían ser osos negros traídos a Rusia y que estuviera más o menos amaestrado y lo metieran por un costado del escenario salir el personaje corriendo y salieran y ah pues esto hay que escribirlo y también le estuve dando muchas vueltas a la idea pero no no cuajaban entonces estaba saltando de una idea a otra de una idea a otra y al final dije pues no sé quizá porque estaban las dos ideas en mi cabeza se quedaron funcionando y dije ah no no perdón van a ser las dos cosas van a ser Shakespeare y va a ser Moby Dick y y lo que te decía te dio vértigo tocar estos materiales y estos colosos al principio sí lo que pasa es que me di permiso porque en realidad no estaba hablando de Shakespeare creo que antes en el transcurso de la entrevista ha surgido el término autoficción o sea yo creo que en realidad toda la literatura si es literatura de verdad es en parte autoficción entonces tienes que poner para que sea tiene que haber algo de verdad y la verdad la aportas tú la verdad la aportas tú cuentes lo que cuentes dicho de otra manera que se puede escribir lo que sea pero tiene que ser verdad porque escribir es decidir pero también es obedecer valientemente a una voz interior que nos dice lo que hay que contar es algo creo que muy bonito incluso fascinante cuando escribes pero también desconcertante que produce cierta inseguridad porque si estoy de acuerdo o sea escribir es tomar decisiones pero no las puedes tomar todas y hay unas cosas que las haces de manera irracional absolutamente irracional o sea porque las tripas te dicen que esto es lo que tienes que hacer y si no lo haces así te vas a sentir incómodo o sea te va a fallar esto va a fallar o a lo mejor o a lo mejor incluso funciona el libro pero pero te va a avergonzar a ti o sea no te va a gustar que lleve tu nombre en la portada no no lo tienes que hacer así y te la tienes que jugar y me parece que esos instintos hay que esas llamadas de la selva hay que hacerles caso hay que jugársela seguramente no haría falta preguntarle esto a un escritor que habla de lo que quiere escribir como la llamada de la selva pero antes de terminar nuestra conversación queremos que John Bilbao nos confirme lo que ya sabíamos que le encanta escribir es más estos escritores que hablan tanto de lo mucho que sufren no le terminan de convencer a veces pienso esto tiene también algo de pose esta imagen el escritor atormentado destilando tu penuria o es una pose si es una pose me produces lástima si no es una pose me produces mucho más lástima aún dedícate a otra cosa por favor hay que disfrutar escribiendo aunque como todo en esta vida haya días buenos y no tan buenos lo puedes pasar muy bien y yo lo considero el mejor oficio del mundo pero también ha tenido sus dificultades y frustraciones es muy duro no es bajar a la mina no es hacer la costera del bonito pero es duro por las cuestiones técnicas de que no consigues narrar lo que tú tienes en la cabeza y por otra parte que eres más complicado porque aunque a ti te guste lo que estás haciendo puedes estar escribiendo sobre cosas que te son dolorosas que no terminas de entender que te cuesta reconocer y bueno ese es un aspecto bueno complicado sin embargo creo que cuando te ves en una situación de esas decir joder o sea ¿de verdad tenía yo esto dentro? ¿de verdad pienso esto de algunas personas de mi alrededor? ¿me voy a desnudar de esta manera? ahí estás picando en un filón bueno ahí es por donde tienes que seguir o al menos reflexionar seriamente puede que John Bilbao del que nos despedimos en el bullicio de la Gran Vía hablando todavía sobre literatura y ballenas y con ganas de seguir hablando sobre libros estudiara ingeniería de minas por tradición familiar pero cuando habla de picar en un filón bueno algo del ingeniero que no fue se revela bajo la superficie como pasa a menudo con su conocimiento del terreno geológico que no deja de colarse a través de las grietas en los territorios literarios de sus novelas y cuentos apasionantes ejercicios literarios que nos llevan de la quietud de todos los días a la inquietud diaria a través del desasosiego y el asombro con una capacidad literaria que asombra y que a ratos desasosiega y que no deja ni de interesarnos ni de fascinarnos y que no deja ni de interesarnos